Entre los 109 presos políticos del régimen en estas navidades de diciembre hay cuatro mujeres cuyas familias demandan su libertad. Claudia Tijerino nos cuenta la historia de María Esperanza Sánchez, originaria de Matagalpa, y Carla Escobar, originaria de Masaya, dos de las presas políticas de la dictadura. Ella pues siempre ha sido, se podría decir, como una líder, le gusta pues guiar o hacer grupos, dirigir actividades, pero siempre pues del marco del civismo, pues nunca siendo cosas indebidas o actos vandálicos de delincuencia, se podría decir pues. Y eso es lo que la tiene detenida, levantar la voz de manera cívica y estar al frente de las necesidades del pueblo. María Esperanza Sánchez, de 52 años, es una de las cuatro presas políticas del régimen de Daniel Ortega. Participó activamente en las marchas y protestas cívicas de la rebelión de abril en la ciudad de Matagalpa. Ella siempre decía que sí, era la primera que estaba ahí, para defender, para pedir la libertad de los presos políticos de aquí de Matagalpa y a nivel nacional. Ella era una de las primeritas que estaba en los piquetes, en los plantones, en diferentes actividades, siempre exigiendo la libertad de todos los presos. En realidad era una persona muy activa, por eso a ella la tomaban en cuenta en todo. De esa era su única manera, así, en piquete, en marcha y todo eso, era la única forma de apoyarlo, ya que no podía apoyarlo en otro. Y porque quería una Nicaragua libre para sus hijos y sus nietos. La familia de María Esperanza fue víctima de otra dictadura. Su padre, mejor conocido en Matagalpa como Camarada Santo Sánchez, fue encarcelado en múltiples ocasiones durante la dictadura de Somoza y la dictadura sandinista en la década de los 80, por identificarse con la lucha obrera y campesina. Pues nunca ha estado, se podría decir, conforme con la manera de gobernar del sandinismo, se podría decir, ella toda su vida ha sido opositora, por algunas situaciones que se dieron en su infancia, que vivió con su papá. Ella ha seguido ese legado, ha seguido ese principio de lucha, esa identificación plena de su padre, Camarada Santo Sánchez. ¡Lórica! 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 En abril 2018, María Esperanza Sánchez se unió a la demanda nacional por un cambio democrático. Desde que empezó a ver que se dieron nuevamente estas violaciones a los derechos humanos, hacia la integridad de las personas, entonces ella se sintió como que lo volvió a vivir y se integró para ayudar a los jóvenes, a los ancianos y también porque ella miraba en los jóvenes que participaban ahí, se podría decir, nos miraba a nosotros ahí, también por defender de alguna manera los derechos de nosotros, que para ese tiempo estábamos estudiando. Hoy en día que tenemos a nuestra hermana detenida, ya cumplió 10 meses, que es muy difícil tener una hermana detenida, pero en el otro aspecto también tenemos que valorar que no se puede callar cuando hay injusticias, no se puede callar cuando las situaciones están mal, cuando se están cometiendo un montón de errores en la manera como se están manejando las situaciones en este país, entonces siempre alguien tiene que levantar la mano. Y nuestra familia ha sido una caracterizada dentro de ese aspecto, pero todos nosotros estamos más caracterizados en ese aspecto de que nosotros no quedamos callados, siempre estamos ahí levantando nuestra voz. Su participación activa en las protestas le provocó amenazas y hostigamiento permanente en su casa de habitación. Ella se había ido una primera vez, que fue en abril del año pasado, porque andaban varias a sediar la casa y pues la amanezaban bastante por el teléfono, entonces ella decidió irse de aquí y se fue por alrededor de un mes, pero ella no aguantó estar fuera y se regresó. Después de eso pintaron la casa aquí como en noviembre, más o menos del año pasado, la marcaron y también pues se dieron otras situaciones con la familia. El 26 de enero de 2020, María Esperanza fue detenida por un fuerte contingente policial en una casa de seguridad en Managua y fue trasladada a la dirección de auxilio judicial. Se la llevaron hacia El Chipote y ahí es donde empezaron los interrogatorios. Los maltratos, las torturas físicas y psicológicas que hicieron hacia mi mamá, que es ella todavía el día de hoy las cuenta con lágrimas en sus ojos porque es un trauma para ella. Y yo creo que también se podría decir que para nosotros y vivió un tremendo, no sé, yo creo que jamás ella se pudo haber imaginado lo que iba a vivir ahí en El Chipote. Las torturas, cómo le abrían sus piernas, le golpeaban entre piernas, su espalda y pues también el dolor que nosotros vivimos al no saber nada de ella porque las autoridades no nos daban información de ella. María Esperanza fue trasladada al penal de mujeres La Esperanza en Tipitapa y sometida a un juicio por presuntos delitos de tráfico de drogas. A ella la vinculan en complicidad con Víctor Sosa, otro preso político de la dictadura, detenido en lugares y momentos distintos que Sánchez. Que de acuerdo a la acusación del Ministerio Público, ese supuesto día en que ellos son detenidos en diversos lugares, ellos andaban en la comisión de un delito de tráfico de estupefacientes y los ubican en la carretera a Masaya, a ambos caminando sin sentido alguno, viniendo de Masaya a pie sobre una de las calzadas del Laboratorio de Criminalística buscando hacia Managua. Y una camioneta que eventualmente y de manera fortuita venía del Laboratorio de Criminalística después de realizarse algunos trabajos de especialidades, miran que la pareja va en actitud sospechosa. Pero esa actitud sospechosa pues jamás fue explicada por ninguno de los testigos. María Esperanza fue sentenciada a 10 años de cárcel por presuntos delitos comunes. Según su abogado defensor, se trata de un fallo político. Nosotros esperaríamos de repente que se hiciera justicia en el sentido de que estos casos son generados por un origen político y no por la comisión real de un delito de orden común. Eso lo hemos demostrado. Hay una situación que se puede verificar de que efectivamente María Esperanza Sánchez es una persona que ha estado activa dentro de la protesta. Según un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el régimen de Nicaragua ha encarcelado a 1.614 personas por razones políticas desde el 18 de abril de 2018 hasta el 31 de mayo de 2020 y estas han sido sometidas a tratos crueles y condiciones insalubres. Al igual que doña Esperanza, yo padezco de asma y el spray, que es imprescindible tenerlo a mano por cualquier ataque de asma, no te lo dejan entrar a la celda, sino que lo maneja la custodia y hay que estar llamando a los custodios para que lo hagan llegar y muchas veces se tardan demasiado. Wendy Juárez es una excarcelada política de Matagalpa. En la parte de la comida, te juegan la comida con las manos sucias, los policías no sé qué pensarán que te van a meter un arma en la comida y ellos la juegan con las manos sucias. Nosotros lo logramos ver muchas veces y de ahí hasta sufrimos enfermedades de bacterias en el estómago, en el intestino. Según la CIDH, al menos 108 mujeres han sido encarceladas durante las protestas sociales hasta el pasado 31 de mayo. Actualmente, cuatro guardan prisión en las cárceles de la dictadura. Además de María Esperanza Sánchez, se encuentran recluidas Celia Cruz y Juana Estela Alemán, originarias de Moyo Galpa, de la isla de Ometepe, y Carla Vanessa Escobar, de Masaya. Doña Carla, ¿cuánto tiempo estuvo usted en la cárcel? Dos meses y medio. Dos meses y medio. ¿Principio de enero fue verdad? Duro, doña Carla. Duro, fuerte. A Carla se la llevaron el 3 de enero del 2019 de aquí de la casa, con lujo de violencia. Los tuvieron a toditos boca abajo. Carla Escobar es fisioterapeuta de profesión. Fue capturada por segunda vez en abril pasado y condenada a 13 años de cárcel por presunto delito de posesión ilegal de armas y lavado de dinero. Su familia relaciona las causas del encarcelamiento por su activismo en las redes sociales. Ella opinaba en las redes sociales, pero jamás fue a un tranque. Nunca ha discutido con nadie en ninguna parte. Y eso es lo que a nosotros nos asusta por el motivo de que ella no tiene aquí vecindario de decir que comenta algo con los vecinos, a la venta y más nada. De no ser liberada, esta será su primera Navidad en prisión. Se le está cayendo todito el pelo. Por cuenta los nervios. Ya tiene todo este pelón. Sí. Ya son seis meses y medio. Para los siete meses ya. Los familiares de 118 reos de conciencia demandan una Navidad sin presos políticos. Iniciamos otro diciembre elevando la voz de nuestra familia a tres años sin libertad y justicia. Seguimos sufriendo los atropellos de esta dictadura que continúa secuestrando, asediando, torturando y violando los derechos humanos en Nicaragua. Es terrible. Además en esta época se encrudece mucho más porque las Navidades en Nicaragua y los diciembre en Nicaragua son bastante llenos de alegría familiar, de bombas, de cohetes, de la cena navideña, de ir a visitar a tu abuelita. Y entonces estar en una celda oscura y escuchar las bombas y escuchar los cohetes y eso es como que muy doloroso, muy feo, porque adentro no tenés nada, solo sos vos, la oscuridad y tus compañeros de celda. Alan Gómez es un excarcelado y ahora pertenece a la Unión de Presas y Presos Políticos. Y aunque adornan con manteles, hacen comidas especiales y tienen que levantarse temprano las familias, hacer una gran desfilada, pasar por un sistema de riquisas en donde las desnudan, en donde les revisan todo, si llevan algún regalo para su familiar, se lo destrozan, las humillan, tienen que cargar, los saco de la paquetería, a ver porque no saben si los van a poder ver hasta el siguiente año. Y luego sentarse y ver a su familiar vestido de azul y llevar a su, a las solos ocho personas pueden estar en la visita y tenés que seleccionar. Y si esta persona tiene cinco hijos y quiere verlo su mamá, su papá o su hermano, no pueden verlo. Entonces, eso es muy duro para la familia. Las familias de presos políticos y abogados defensores urgen a todos los sectores civiles y políticos unir fuerzas en la demanda nacional por la liberación de los reos de conciencia. Si los políticos, si la sociedad civil, si el empresario no se unen a la misma voz de nosotros los defensores en cuanto a la reivindicación de los derechos y garantías, la liberación de los presos políticos, aquí esto no va a avanzar. Y no es justo que vayan a negociaciones o a elecciones y habiendo tantos presos ahí. Creo que debería ser prioridad la libertad de ellos y no se ha puesto en prioridad.